Conrado Escobar Las Heras Por las madres logreñesas, por todas las madres logreñesas, va este primer y simbólico pan de la semana a permitir que yo mire al cielo para acordarme también de la luz. Y en memoria de aquel día, juntos en tu compañía, cantan con tu voz traguía. Y hoy bajo tu arbol pasamos y con fuerza proclamamos. Logreño, solo se rinde a tus pies, ya me la ves. ¡Gracias! 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 Así que este banderazo va por nuestro queridísimo comercio logreñese. ¡Gracias! 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 ¿En serio? Sí, sí. Aquí nos vamos a que nos ve. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adelante! Por el logroño del Ebro, por el logroño del Camino de Santiago, por el logroño diverso, por el logroño joven, por el logroño del pasado, por el logroño de la convivencia, por el logroño del futuro. Esa es la ciudad que yo quiero, esa es la ciudad que vamos a construir entre todos. Por el logroño. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!